El artículo 9 del FONIC, ya nosotros lo habíamos adelantado, la Nación, al final, terminó enviándonos los haberes del día 31, que parece una cosa, nos parece normal, pero no todas las provincias pueden pagar el tiempo y forma, y los haberes de los pasivos del día 31. Misiones ha crecido un 6-7% en consumo interanual minorista del año de diciembre a diciembre del año pasado, va este, lo cual es un buen número, la Nación creo que cerró en 4.5, o sea, estamos por encima de la media nacional, hay que entender que estamos en un mundo en dificultad y que no todo es sencillo, que es difícil conseguir el dinero, porque la gente no tiene conciencia y no tiene por qué tenerla, los recursos hay que cobrarlos, salir, cobrar impuestos, pero hay que hacerlo para poder hacer estas casas que hicimos, que entregamos hoy a esta familia del Dorado, otras cosas que estaremos inaugurando el 4 y 5 de enero, seguiremos trabajando obviamente como corresponde de enero a febrero, se hace con recursos públicos que hay que administrarlo como lo hacemos nosotros, en forma eficaz, en forma rápida, en forma transparente, por eso hicimos en 12 años las cosas que hicimos sin distinguir municipio grande, municipio chico. O sea, cuando dicen, uy, qué increíble la renovación que ganó en los 75 municipios, es que son todos los que hay en la provincia, es que los tratamos todos por igual, digamos, o sea, no hay ningún misterio, según Juan puede seguir, no hay misterio, para nosotros nos requiere la misma atención, afecto y cariño, mojón grande, tres capones, 9 de julio, el dorado, posada, donde hay un misionero tiene que estar el Estado, entonces cuando uno haces distinciones, ya sea acceso a asfaltado, ya sea la escuelita donde ven, para qué tal, bueno, el resultado es ese, pero siempre por el esfuerzo de la gente, no hay que querer celada, ni ser arrogante, no hay que ser sencillito nomás, y a pie.